Música Queridos amigos, simplemente después de este FC Barcelona 1, Negrera Ligue 1, Real Madrid 2 Pues no tengo más nada que decir, simplemente poneros las imágenes de la gente del chiringuito Por supuesto, reacciones de esos pedazos de culés que se han llevado un barapalo tremendo Lo siento mucho chavales, ya en otros vídeos, más adelante veremos y analizaremos el partido, todo lo que queráis Pero, ahora nada más, terminado el partido, FC Barcelona 1, Real Madrid 2 Vemos la reacción de esos culés, ay, como lloran, como rabian, como todo Salvo, adiós, 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 adiós Ponla, ponla, ponla ¡Bien, Gabi! ¡Bien, Gabi! ¡Muy bien, Gabi! ¡Bien, Gabi! ¡Bien, Gabi! ¡Bien, Gabi! ¡Bien, Gabi! ¡Bien, Gabi! ¡Bien! ¡Bien!